26.000 soles fue liberado en Surco el dueño de un nightclub, secuestrado en San Juan del Brigancho el domingo pasado. Según la policía, sus captores habían solicitado un rescate de medio millón de soles. Lo rodearon, lo encañonaron y lo secuestraron en el estacionamiento de su propio nightclub. Fueron nueve sujetos los que en segundos raptaron a Oscar Paiva Guadalupe. Y a la hora que él sale para dirigirse hacia la playa y estacionamiento de este nightclub, es reducido, encañonado y se lo llevan en un vehículo blanco. Llegaron en este auto fingiendo ser clientes e ingresaron al conocido nightclub llamado Molino Rojo, en Jicamarca, San Juan del Brigancho, con el objetivo de secuestrar al dueño. Lo esperaron en el estacionamiento. Cuando llegó, lo encañonaron y lo arrastraron hacia un vehículo, mientras una mujer que presenciaba el secuestro huye asustada. Mientras se llevaban a su víctima, los secuestradores aprovecharon para robar los celulares de otros clientes. Parte de estos secuestradores, al momento que están yendo al auto blanco, hay unas personas que se encuentran al costado y les arrebatan y les roban también los celulares. Tras el secuestro, los delincuentes enviaron una prueba de vida a la familia de Oscar Paiva, de 39 años. El rescate que exigían era millonario. Hola, estoy bien. Por favor, paguen para poder salir de acá. Le exigen la cantidad de 500 mil soles y lo hacen desde un teléfono que está registrado en la República de Chile. La familia llega a pagar 26 mil soles, que es parte de este proceso de negociación. Tras recibir el pago, los secuestradores liberaron a Oscar Paiva Guadalupe en Surco. La policía ha detenido hasta el momento a dos sospechosos. Ocho y uno. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que...